En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En otras informaciones también les estaremos hablando sobre las organizaciones sociales quienes se mostraron satisfechas por la crisis que afrontó el proceso de paz y con ocasión de las capturas a miembros de las FARC y que esto se haya superado. Además, manifiestan que celebran que se mantenga la fecha del 20 de junio para entregar las armas en instantes. El desarrollo de estas y otras informaciones de su interés aquí en Enlace Noticias. Se metieron los ladrones por cuarta vez en el barrio La Floresta Baja. Se llevaron seis computadores portátiles y una tablet. Los ladrones se metieron por el techo. Al paro estatal se unieron en las últimas horas los trabajadores de medicina legal. Eso era información en minutos. Maestros de Barranca Bermeja reaccionaron ante anuncios del Gobierno Nacional de no aceptar las peticiones de FECODE. Aseguran que el presidente Santos falta a su palabra tal y como ocurrió con el plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Primero, ingresó a casa con autorización, intentó llevarse la motocicleta y en medio de su enfocamiento se lanzó contra la compañera que hizo el procedimiento y la amenazó. Autoridades de tránsito denuncian que una de sus funcionarios fue agredida por un iracundo motociclista que ingresó a los patios de la inspección a sacar a la fuerza del vehículo que le fue retenido. Transportadores, alcaldía y ecopetrol hablaron de la vía nacional. El gremio se mostró conforme con las obras de mejoramiento que adelantan para garantizar la movilidad en el sector. Secretaría de Medio Ambiente y Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres hacen recomendaciones a la ciudadanía en esta emisión para el uso de extintores. Cafaba anuncia que cada día son más los beneficiarios en la ciudad del programa estatal 40.000 primeros empleos. En los deportes, espera informe en directo desde España de nuestro corresponsal Ariel Quiceno previo al encuentro que tiene este miércoles la Selección Colombia ante el seleccionado español. Y al cierre, esta noche la champeta de los desordenados acompañará a Poncho Zuleta en obra social de la Policía Nacional que tiene lugar a partir de las 7 de la noche en el Club Infantas. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzoladoma, delicias, líder en limpieza, enlace a noticias, el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos al desarrollo de nuestra información sin computadores. Así amanecieron los trabajadores de una empresa que presta servicios contables. El presunto delincuente quedó grabado en cámara de video. Zulayu Kroos nos ha preparado el siguiente informe. Buenas tardes, seis computadores portátiles y una tablet fueron robadas en las últimas horas de esta vivienda en el barrio Floresta Baja donde funciona una empresa que presta servicios contables. Los afectados le narraron a Enlace Noticias en exclusivo que fue lo que ocurrió. Con esta es la cuarta vez que acceden violentamente a la empresa, las veces anteriores se han llevado los motores de los aires acondicionados, algunas máquinas de computación y en el día de hoy sí se llevaron seis portátiles que son de los usos de los auxiliares contables de la empresa. ¿Por dónde ingresaron los sujetos y cómo se dieron cuenta? Por los techos, ellos están rompiendo el techo, dándole patada a las tejas y rompen las tejas y los hielos rasos. El representante legal de esta empresa aseguró que literalmente los cierren azotados los ladrones. En este mes van cuatro robos en este sitio. Es que ya algunos vecinos han ido a las mal llamadas ollas que quedan detrás de la UCC y ahí han encontrado cosas que se han sacado de acá. Y hoy en los indicios, en las pesquisas estaban hablando de personas también que vienen de otros barrios a abortar por este sector. Hasta el lugar de los hechos llegaron las autoridades a recolectar las pruebas sobre lo sucedido. Tienen en sus manos un video donde identifican al presunto ladrón. Tiene un sistema de safada de televisión y efectivamente ahí se identifica claramente la persona. ¿Cómo se ve ese hombre ahí? Una persona delgada, blanca, crespo, con tatuaje en los brazos. Quienes viven también en esta zona aseguran que los robos han sido constantes en los últimos días. Robo a computadores y de celulares piden la presencia de las autoridades y que tomen cartas en el asunto. Ese es un informe por ahora de Zula Yucros para Enlace Noticias. Gracias Zula y por este informe, docentes de Barranca Bermeja reaccionan ante el paro de educadores que se adelanta en todo el territorio nacional. Luego de conocer la posición que fijó el gobierno nacional ante las peticiones de FECODE que tiene que ver con la negativa ante los reclamos económicos del magisterio, Enlace Noticias dialogó con la presidenta de la CUC en Barranca Bermeja, Doris Flores. Y como aquí a Barranca Bermeja le dijo que iba al PMRB y dio su palabra, también así le dio la palabra al magisterio y no le dio la importancia de la palabra de él, sino que realmente lo que muestra es que el presidente va a seguir desafiando no solamente al magisterio, sino a toda la población en general diciendo cosas que no son y después retratándose y buscando elementos de juicio que no son válidos para nosotros. El paro sigue, es lo manifestado por los profesores que este miércoles en la ciudad continúan con sus actividades enmarcadas en este paro. El paro del magisterio está vivo. Para ese duro maestro es lo que estamos diciendo y aquí estamos los maestros exigiendo no sólo el mejoramiento salarial, sino las mejores condiciones para la defensa de la educación pública. No daremos nuestro brazo a torcer. O sea, creo que la falta de la palabra del presidente es lo más preocupante, porque cuando los mandatarios faltan a la palabra, quiere decir que hay muchos elementos que podemos llamar de corrupción que podrían estar ahí también. En Barranca Bermeja son cerca de 1.500 docentes los que participan de este paro convocado por la Federación Colombiana de Educadores PECODE y que impacta a más de 40.000 estudiantes de los planteles educativos de carácter oficial. Y quienes también se unieron a este paro estatal son los empleados de la rama judicial. Sólo actos urgentes están siendo atendidos en el Palacio de Justicia. Los empleados de la rama judicial se unieron al paro estatal. Siempre hemos estado en un paro escalonado, este es por el llamado de las confederaciones y federaciones. Hoy y mañana estamos recibiendo solamente lo que son actos urgentes. Lo que se tramita por URI, audiencias con presos, también derechos de libertades, se está manejando títulos de alimentos por familia y incidentes de tutela de salud y tutela de salud. Arreglo a la planta física, aumento en salarios y nombramiento de personal son algunos de los requerimientos que hacen los manifestantes. Ahorita pues ha subido un poco la parte del incremento salarial, pero no solamente eso es lo que se está exigiendo, se está exigiendo al gobierno que cumpla con los acuerdos del 2013 y 2015 en los convenios colectivos que se hizo con el gobierno, sobre plantas de personal y también sobre el presupuesto de las entidades como es el IPED y rama judicial. A este paro estatal se espera que se unan en las próximas horas empleados de la DIAN, Medicina Legal y el CTI de la Fiscalía. Con banderas y pacartas exigiendo aumento salarial amanecieron también las puertas de Medicina Legal en Barranca Bermeja. Los empleados de este ente oficial decidieron unirse al paro estatal. En Medicina Legal por ahora solo se están atendiendo algunos actos urgentes. En otras noticias, con la presencia del gobierno local y Ecopetrol avanzan trabajos de recuperación de la carretera nacional. Gremios de transportadores reconocen la labor que allí se adelanta. El encuentro se realizó en el sitio donde los transportadores adelantaban protestas reclamando intervención de la arteria vial en el sector del Boston. En este espacio, Ecopetrol y la alcaldía se comprometieron en mantener las labores de mantenimiento. Y nos vamos a comprometer también con el tema de la seguridad. Le vamos a pedir a la policía que patrulle permanentemente porque en una vía muy mala ellos tienen que andar muy despacio. Si mejoramos la vía, las condiciones, pues mejoramos también, mitigamos la posibilidad de los atracos que se están dando en el día de hoy. El alcalde de la ciudad, Darío Echeverri, quien participó del escenario de diálogo, aseguró que desde el próximo 1 de agosto, por ninguna vía del casco urbano de la ciudad podrá transitar vehículos de carga pesada como las tractomulas. Ya está la maquinaria Ecopetrol, Impala está ayudando, hay que reconocer y eso nos permite salir adelante. Nosotros somos enemigos de ingresar a las ciudades, ¿por qué? Porque nosotros generamos un peligro. Hay mucha gente montando bicicleta, montando en moto y mucha gente no se da cuenta del peligro que genera una tractomula. Por su parte, el ingeniero William Morales, gerente de producción de la refinería de Barranca Bermeca, especificó los trabajos que se realizan en puntos críticos de la carretera nacional. Al tiempo, reaccionó también el presidente del Sindicato Nacional de Conductores, Carlos Corzo. Vamos a hacer extendido de piedra de río, cuneteo, diversas obras de origen de orden civil que nos van a permitir tener la disponibilidad de la vía a la brevedad. Satisfechos porque es que la verdad siempre nos han prometido y se han comprometido con nosotros en un montonón de cosas. Lo bueno es que cumplan, lo bueno es que nos cumplan. Entonces, la verdad, nosotros vamos a ver evolucionando el día, nos vamos dando de cuenta si verdaderamente están cumpliendo o no están cumpliendo. Los transportadores se abrieron de manera satisfactoria al diálogo y se convertirán en los principales veedores de las obras de mantenimiento constantes que se adelanten en ese sector de la Comuna 6. Comité de Seguimiento Electoral aprobó medidas a adoptar con ocasión del proceso de revocatoria a cumplirse el próximo 2 de julio. La secretaria de Gobierno, Mayer, le huyó que en diálogo con enlace radio, de enlace televisión, ha dado a conocer las medidas adoptadas por el Comité de Seguimiento Electoral al proceso revocatorio que se adelanta en la ciudad. El viernes tuvimos ya la notificación oficial en la que la gobernación hizo un cambio, que es la gobernación excelente que debe hacer, es el que rige el tema del mecanismo de participación ciudadana. Entonces llegó un nuevo decreto con una nueva fecha, que es el próximo 2 de julio, domingo 2 de julio. Y con base en eso, pues la registraduría solicita nuevamente un comité de seguimiento, porque hay que hacer precisamente toda la información y control de lo que va dándose. Lo hicimos el día de ayer, en las horas de la tarde, y en la reunión pues establecieron dos cosas. Uno, ya la registraduría emitió un calendario electoral, que era realmente lo que a nosotros nos afanaba, porque pues aunque son atípicas, este mecanismo tiene que tener pues todas las garantías. Recordó la funcionaria que la publicidad electoral para este proceso es permitido en el lapso comprendido entre el 24 de junio y el 1 de julio. Cualquier tipo de comité, sea para el sí, para el no o para la abstención, deben cumplir con unos requisitos. El fundamental es estar registrado ante el Consejo Nacional Electoral, y por lo tanto no se puede hacer campañas hasta, deben hacerse a partir del 24 de junio hasta el 1 de julio, porque todavía todo este tiempo permite que se sigan inscribiendo más comités. Entonces, de los puntos fundamentales de aclaración que pues ayer mismo lo solicitaban los comités, era este tema, la publicidad entendida, no solamente para el tema de radio o televisión, que lo establece la ley 1757, sino en todo lo que concierne a vallas, perifoneo, avanzadas, bueno, pasacalles, todo este tipo de situaciones de publicidad que se presentan en la ciudad. Las decisiones tomadas hacen parte del calendario electoral aprobado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Un airado motociclista es señalado de agredir y amenazar a funcionaria de la Inspección de Tránsito y Transporte. Como lo muestra el video, al parecer este hombre entró a los patios donde se encuentran los vehículos inmovilizados de la Inspección de Tránsito de Barranca Bermeja e intentó sacar sus motocicletas a la fuerza, situación que generó una discusión entre el infractor y un alférez, quien denunció que esta persona, con palabras oeses, la amenazó al intentar impedir que lograra su cometido. Se lanzó allá porque le inmovilizaron el vehículo, primero ingresó a casa sin autorización, intentó llevarse la motocicleta y en medio de su enfocamiento se lanzó contra la compañera que hizo el procedimiento y la amenazó, dijo que se lo tendría que pagar. Cuando ese vehículo trajo a patios, él se mete a los patios, muy groseramente se mete a los patios, y aparte yo ultraja, llamémoslo así, de forma verbal a esta funcionaria amenazándola. A este hombre al parecer se le inmoviliza su motocicleta por infringir las normas de tránsito. Al lugar llegó la policía para percatarse de la situación. La verdad que para nosotros es como asombro ver como una clase de personas tratan como de ultrajar. En primera circunstancia pues es una femenina, la cual es un requerimiento a uno de los conductores que viene infringiendo la norma, como era el caso de salir en contravía por una de las vías de la carrera sexta con calle 49. Vemos la necesidad de llamar a la fuerza pública, en este caso la policía nacional, para que nos apoye, ya que él estaba un poco alterado y nosotros pues no somos fuerzas de choque contra las personas y gracias a ellos pues ellos aparecen delante de nosotros, vuelve y la agrega verbalmente, con algunas palabras oeces. ¿Qué me graban? Es una mujer que me graban. ¿Por qué me graban? La inspección de tránsito dio a conocer que interpondrá la demanda respectiva por las agresiones verbales y amenazas de la cual fue objeto una de sus compañeras, que lo único que trataba era de cumplir con su deber. Pensamos ahorita ir a hacer una respectiva denuncia a la Fiscalía General de la Nación por esta clase de agresiones y maltrato, también de amenazarla verbalmente. El hombre por el momento fue dejado en libertad, pero la demanda será interpuesta por la inspección de tránsito y transporte de la ciudad. Porque creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero, reciba asesoría personalizada en su oficina, ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Seguimos llevando a nuestra comunidad lo que pasa en la ciudad y región, esta y otras informaciones de Enlace Noticias, usted las puede encontrar visitando nuestra página, ahí está www.enlacetelevisión.com Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luzca su sonrisa, Nossos Braquex Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias al volver, espere detalles sobre las recomendaciones del uso de extintores, ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander, luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar, ya está listo, y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además calzado y mucho más, el Dorado Center, donde comprar es ahorrar, frente al Parque Uribe, el Dorado Center. Segunda Expo Car San Silvestre, San Autos Renault presente con sus mejores vehículos, en la Gran Feria Automotriz, única en el Magdalena Medio, del 7 al 10 de junio en San Silvestre. Autoservicio La Quinta, cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque, 26 años donde su platica rinde mucho más. ¡Garrito! Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Suzuki está un paso adelante y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por menor precio. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2017. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Vidadan Hogar, las mejores marcas nacionales e importancia. Vidadan Hogar Más cerca de ti Te divierte Te entrite Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Esta voz contigo hay en tu corazón Es de nuestra tierra para ti que quieres más Enlace Televisión Enlace Televisión Pasión por el deporte y pelota quieta Al lado de la selección Colombia En los partidos amistosos Frente a España El 7 de junio en Murcia Y el 13 frente a Camerún en Madrid Con el patrocinio de Restaurante Muralla China Disfrute de los más ricos y deliciosos Platos de comida típica china Servicio a domicilios Al 620-1878 Estamos ubicados en la calle 52 Número 2760 Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias Empresarios barranqueños siguen apoyando la iniciativa de los nuevos 40 mil empleos El programa de 40 mil primeros empleos que lidera el Ministerio de Trabajo a través de la Agencia de Empleo de Cafaba Es talento No palanca Y resulta una magnífica oportunidad para los jóvenes de incursionar en el mundo laboral Y para los empresarios de recibir beneficios económicos y fortalecer su planta de personal Si contratamos un año los jóvenes el 50% de las asignaciones y el salario lo pagará Cafaba a través del Ministerio de Trabajo enmarcado en el programa de 40 mil primeros empleos Al finalizar los 12 meses la empresa habrá podido beneficiarse del talento del joven y habrá recibido el apoyo del gobierno para financiar los salarios El joven habrá incursionado en el mundo laboral adquiriendo experiencia y fortaleciendo su hoja de vida La verdad soy muy agradecida porque nos han permitido a las personas que nos vinculamos a través del primer programa de 40 mil empleos Porque tú te gradúas y no sabes como qué vas a hacer Entonces pues ellos le han dado la oportunidad a tres chicos, dos niños y un niño De que nos vinculemos, de que adquiramos experiencia, adquiramos conocimientos Afiancemos los conocimientos que ya traemos de una universidad, de un colegio Pues para que lo podamos aplicar tanto en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en nuestra vida diaria El programa se creó con el propósito de impulsar la empleabilidad de los jóvenes que se encuentran entre los 18 y 28 años de edad Que no cuentan con experiencia laboral relevante Es un instrumento para facilitar el tránsito entre los procesos de formación y la inserción al mercado de trabajo Finalmente teníamos 296 cupos de los cuales ya se cumplió la meta al 100% Sin embargo nos siguen quedando recursos alrededor de 70 cupos representados en vacantes Que se deben suplir antes del 30 de junio del 2017 Aún está tiempo de vincular su empresa a este programa y obtener sus beneficios En otras informaciones, el Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres Entrega recomendaciones para el uso de extintores El fuego está presente en muchas situaciones de la vida cotidiana Y los extintores son la forma más rápida, efectiva e inmediata de acabar con él y detener su avance De hecho son tan necesarios en empresas, colegios, oficinas, industrias, casas, vehículos Y cualquier sitio donde pueda haber riesgo de incendio Que son exigidos como regla de seguridad y cientos de empresas las producen en la actualidad La Administración Municipal hace las siguientes recomendaciones sobre el uso adecuado del gigante naranja La comunidad de pronto no tiene los conocimientos para los manejos de extintores Entonces es bueno que estemos solicitando esas capacitaciones a los organismos de socorro En especial a los bomberos Los bomberos por ley son la entidad que debe dar este tipo de capacitación Ellos son los más indicados de hacer esta charla de manejo de extintores Saber qué tipo de extintor debo usar dependiendo del tipo de incendio Los extintores pueden salvar vidas, por eso recuerde recargarlos en sitios autorizados y seguros Es importante que la recarga sea en los sitios certificados Por ejemplo, llevarlo al Cuerpo de Bomberos Ellos le prestan esta función Y hay otras entidades o almacenes que también son certificados Y que pueden brindar este tipo de colaboración Obviamente van a tener un precio, pero los precios son muy módicos para la función que prestan Esta es una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres En el Parque Camilo Torres se cumple jornada de protesta por parte del Magisterio Aún no se conocen acuerdos por parte del Gobierno Nacional con la Federación Colombiana de Educadores FECODE Ahí está nuestro Director de Noticias, Pedro Severichi Pedro, adelante, buenas tardes Saludos compañeros en Estudios Amable Teleaudiencia de Enlaces Noticias A esta hora aquí en el Parque Camilo Torres Donde se cumple una actividad de parte del Magisterio Luis Rodríguez, miembro del CES y de FECODE Buenas tardes, profe Háblenos de la actividad que se cumple hoy aquí Buenas tardes, Pedro Hoy estamos cumpliendo con la tarea acordada durante la semana Entre las organizaciones sindicales de Barranca Bermeja En el sentido de que hoy era el plantón aquí Mostrar en la toma de los semáforos Para el inconformismo frente a la falta de voluntad política El Gobierno Nacional de entrar a negociar el pliego de petición de manera integral Con nuestra Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación ¿Este acuerdo con los empleados oficiales nada tiene que ver con el Magisterio? El acuerdo se hizo en la Mesa Nacional Donde están las centrales obreras Por supuesto en esa Mesa Nacional FECODE tiene tres delegados Que incluso los tres compañeros no firmaron Porque acá el resto de pliego no se ha firmado Pero es un pliego que tiene que ver con el incremento salarial Para los servidores públicos Por supuesto que nos toca a nosotros En ese acuerdo estamos incluidos los maestros Porque es el 6.75 que se aprobó en ese acuerdo Y más los dos puntos que hay Lo que quiere decir que para el Magisterio Colombiano El incremento sería del 8.75 ¿Eso significa que el paro continúa? El paro continúa porque el resto de puntos no se ha acordado Y son puntos fundamentales como es garantizar Los recursos para financiación de la educación en condiciones dignas La noticia, el paro continúa a pesar de los acuerdos Que se han logrado con empleados oficiales en el país Con el Gobierno Nacional Continúen ustedes con más información en estudio Muy buenas tardes Gracias Pedro, buenas tardes para usted Decredos como Organización Social celebra el hecho Que se haya superado crisis entre el Gobierno y las FARC Y que se mantenga la fecha del 20 de junio para la entrega de armas A raíz de las diferencias surgidas entre el Gobierno Nacional y las FARC Y la posibilidad de posponer la entrega de armas Según dijo alias Timochenko Enlace Noticias consultó al Defensor de Derechos Humanos Andrés Mauricio Ortiz Manifestar desde que algunas acciones que se dieron en el marco de la negociación El Secretario General de las FARC estableció una asamblea permanente Asamblea permanente como respuesta al incumplimiento que había establecido el Gobierno Nacional En las zonas veredales Y con relación al último incidente que se dio en las capturas de algunos miembros de las FARC En funciones de sus tareas El asesivo y el Gobierno Nacional Y el máximo comandante de las FARC Se reunieron para tratar de esclarecer este tipo de hechos Ortiz, quien además es secretario de Credos Sostuvo que la crisis de la semana pasada ya fue superada Se ha evidenciado pues que las FARC mantienen su compromiso Y voluntad política de seguir con los acuerdos Pero el Gobierno adquiere otro compromiso Y esperemos a ver si en esta ocasión Decide cumplir o establece un parámetro de compromiso por ello Esperemos a ver Pues nosotros desde las organizaciones sociales Desde la sociedad civil Desde algunas organizaciones defensoras de derechos humanos Pues estamos abanderados del tema de la paz Y pues quien más que nosotros De que la solución negociada sea una solución negociada y política A este conflicto armado que lleva más de 53 años También el defensor de derechos humanos hizo mención al fiscal general Y su oposición a decretos ley Para la implementación especialmente sobre financiación de las FARC Pues como organizaciones sociales Entonces hemos sabido de las denuncias hechas por el fiscal Y pues si el fiscal tiene conocimiento y pruebas ante eso Pues que las haga pública Toda organización sea armada legal o ilegal Debe rendir de una manera cuentas ante la justicia Y pues si el fiscal tiene prueba y mérito para eso Pues que lo haga y no se empiece a pescar o a difamar O a generar su sobra en torno a lo que hay Lo que hace un poco más polarizar a este país Se espera que el próximo 20 de junio Se dé la entrega definitiva de armas por parte de las FARC Segunda Expo Car San Silvestre La gran feria automotriz Única en el Magdalena Medio Las mejores marcas estarán allí Desde el 7 al 10 de junio En el Centro Comercial San Silvestre Hacemos una segunda pausa en enlace noticias Al regresar en la información deportiva Espere detalles sobre Ultimate Frisbee Indies Align Ortodoncia Invisible Resultados muy visibles Únicos certificados en Santander Luce tu sonrisa Luce tu sonrisa No tus brackets Chrome Odontología especializada Visita cron.com.co Electrofer Ilumina tu vida Electrofer Es garante en calidad En materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Un gran equipo trabajando cada día Buscando la noticia Avanza a esta hora Procesos de socialización Fue agredida brutalmente Estado sin conformismo Ante el mal estado Analizando los hechos con seriedad Tratando cada tema con profundidad Informando clara y verazmente Durante todo el día Toda la información de Barranca Bermeja Generada de manera ágil Oportuna y vera Cobertura total En nuestras emisiones De doce del mediodía Seis de la tarde Y fin de semana Enlace noticias Lo que usted quiere ver Estrene moto Con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago De hasta tres años de plazo Y la cuota de financiación Más barata Llévese la moto Más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Estrena hoy El vehículo Toyota De tus sueños Por Runner Un vehículo de lujo Con el alma De una 4x4 Rap 4 Lujo Fuerza y estética Y Hilux Una nueva era en pickups Con Toyota Siempre hay un camino Nuestra historia El camino construido Que nos recuerda Una vez más Que lo hemos hecho En compañía Cumplimos 26 años contigo La quinta 26 años Con los mejores precios La Escuela de Artes Las Tablas Te ofrece Taller Inducción al Arte Taller de Arte Incluyente Taller de Actuación Inscripciones Abiertas Somos Industria Cultural De Barranca Bermeja Estar cerca Esa más cerca Esa más cerca de ti Esa Grupo EPM Vigilazo para servicios Nunca desistas de un sueño Solo trata de ver las señales Que te lleven a él Segunda Expo Car San Silvestre Toyota presente Con sus mejores vehículos En la Gran Feria Automotriz Única en el Magdalena Medio Del 7 al 10 de junio En San Silvestre Bienvenidos a la información deportiva Enlace Noticias Jóvenes de Barranca Bermeja Practican el Ultimate Frisbee En la Cancha Cotra Eco Disciplina que poco a poco Ha ido ganando espacio En la ciudad Este grupo de jóvenes Que practican Ultimate Frisbee Participarán en torneo nacional De esta disciplina Que se jugará en Ocaña Todos los días Nos reunimos entre Domingo, lunes y martes A entrenar en este espacio Nos estamos preparando Para un torneo Que se va a ejecutar en Ocaña En la fecha de agosto Este es un club Que permite Un aprendizaje significativo Si pueden ver en las imágenes Todos nos encargamos De aportarle algo Al deportista Enseñarle un buen lanzamiento Que expectativas tenemos Pues poder seguir Sumando experiencias Para algún día Poder lograr la victoria Que pues tanto Llevamos construyendo Desde hace un tiempo atrás Buscan alcanzar metas En este deporte Que poco a poco Ha ido ganando espacio En la ciudad Realmente Frisbee Ultimate Es un deporte Muy chévere Todos podemos acá Además de practicar Un deporte nuevo Podemos entretenernos No es un deporte violento No hay en ningún momento Toques entre los mismos jugadores Existen unas reglas Las cuales nos respetamos Entre nosotros Como equipo Y pues es un deporte Totalmente nuevo En Barranca Bermeja Y pues los invito A que vengan Y practiquen Ultimate Frisbee La idea es que todos Nos preparemos Para que podamos competir Y formar ese deporte Y hacerlo crecer En Barranca Bermeja Un juego donde se mide La concentración La fuerza Y el trabajo en equipo Tico Ultimate Porque pues llegué Hace como unos 5 años A conocer este deporte Fue un deporte Que me ayudó A coger muchísimo Estado físico Aprendí autocontrol Se basa sobre Un espíritu de juego Es un deporte Que exige muchísimo físico Y con muchísima técnica Entonces me pareció Interesante por eso El torneo caña Pues llevamos Grandes expectativas Por ejemplo Pues la idea mía Es primero que todo Llevar el equipo Hasta las finales Y traernos Dentro del equipo Traernos los premios Individuales De pronto goleador MVP y defensa Los entrenamientos De Ultimate Frisbee Se desarrollan En la Polideportiva Del Barrio La Floreza Los días Domingos Lunes y martes En horas nocturnas 12.43 minutos Del mediodía Es momento De darle paso A nuestro compañero Ariel Quiceno Quien se encuentra En España Y nos tiene detalles De cómo se encuentra La previa Para el compromiso Que disputará En horas de la tarde La selección Colombia Ariel Buenas tardes Adelante Ariel se encuentra Allí en España Ya dispuesto Para entregarnos Detalles De la previa Del compromiso Deportivo Que afrontará Hoy La selección Colombia Ariel ¿Cómo está El ambiente Allí? Adelante Buenas tardes Bien En instantes Retomaremos Contacto Con Ariel Quiceno Para que nos cuente Cómo está El ambiente En España Y por supuesto Apoyando allí A nuestra selección Colombia Mientras tanto Les hablamos Del fútbol local Pues las mujeres De Barranca Bermeja Se convierten En las protagonistas Del balompié Ellas Fueron convocadas A participar En los torneos Municipales Fue abierta La convocatoria Para que las mujeres Que juegan fútbol Participen En el torneo Municipal Que busca Que la mujer Haga parte De esta disciplina Que ya no es Únicamente Practicada Por el género Masculino Está convocando A todas las mujeres De Barranca Bermeja Que estén interesadas En participar En los torneos Municipales Y nacionales A los que Tiene A los que Tiene Invitaciones Del club En estos momentos La convocatoria De mujeres Apenas inició Esta semana Estamos Convencidos Que estamos Iniciando Por buen camino Hemos tenido Buena acogida Gracias a A los patrocinadores A los patrocinadores Que nosotros Tenemos En la ciudad Y nos han Dado la oportunidad De darles A la comunidad Femenina Y a los muchachos De las tres categorías Que nosotros Tenemos La oportunidad De un estilo De vida Diferente La oportunidad De que puedan Llegar al profesionalismo Paso a paso Y cumplir Los objetivos Tanto del club Como de nuestros Patrocinadores Con estos encuentros Sus organizadores Buscan que la mujer Tengan espacios Para el deporte También Para que les permita Salir de la rutina Y compartir Con otras mujeres Pues me parece Excelente Porque es una oportunidad Que nos dan A nosotras las mujeres Para darnos a conocer Y para darles A entender Pues a la comunidad Que nosotras las mujeres También podemos Y que amamos el deporte Es algo que Me parece muy interesante Salir de la rutina Porque no todo es trabajo Me parece muy bueno Porque me interesa mucho A mi me interesa mucho El deporte Y el fútbol También me gusta mucho Pues si también Es muy bueno Las integraciones Claro Pues me gusta mucho Ser puntera Los protagonistas De estos encuentros deportivos Resaltan estos espacios Donde ellas Se pueden mostrar Como deportistas 12.46 Es momento de retomar Contacto con Ariel Quiceno En España Ariel ¿Qué novedades hay Para el partido hoy De la selección Colombia? Adelante Buenas tardes Hola Neila ¿Qué tal? Buenas tardes Saludos para ustedes 7 y 46 minutos De la tarde Aquí en Murcia A mi espalda El estadio Nueva Condomina Donde hoy España y Colombia Se enfrentarán Sobre las 9 y 30 de la noche 2 y 30 de la tarde De hora de nuestro país Doy permiso Y dejo que en la cámara Se vean un poquito Las imágenes En ese momento Se espera la llegada La selección Colombia La selección Colombia y también la llegada De la selección de España En Cardona En Cardona Juan Guillermo Ahí está Ahí está entonces Cuando hay colombianos Un buen número de camisetas amarillas Se tratan de los camorales Y nos estarán hablando de su nuevo sencillo Como se titula En instantes Les contaremos Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante en calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Agua de Barranca Bermeja Se traslada a Nueva Sede Para su mayor comodidad Ahora puede acercarse A nuestra oficina De atención al cliente En la calle cuarenta y nueve Número diecisiete sesenta y ocho Del barrio Colombia Nuevas instalaciones Mayor espacio Y mejor acceso Horarios de atención De lunes a viernes De siete a once de la mañana Y de dos a cinco de la tarde Aguas de Barranca Bermeja Toma lo mejor de nosotros Un gran equipo Trabajando cada día Buscando la noche Avanza a esta hora Proceso de socialización Se fue agredida brutalmente En su inconformismo Ante el mal estado Analizando los hechos Con seriedad Tratando cada tema Con profundidad Informando clara Y verazmente Durante todo el día Toda la información De Barranca Bermeja Generada de manera Ágil Oportuna y vera Cobertura total En nuestras emisiones De doce del mediodía Seis de la tarde Y fin de semana Enlace noticias Lo que usted quiere ver Una gota de agua Puede hacer mucho Cuidémosla todos Bañémonos en menos tiempo Usemos menos energía Lavemos solo lo necesario Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos En Barranca Bermeja Si es posible trabajar Por la preservación Del medio ambiente Una campaña De la alcaldía De Barranca Bermeja Enlace televisión Pasión por el deporte Y pelota quieta Al lado de la selección Colombia En los partidos amistosos Frente a España El 7 de junio En Murcia Y el 13 Frente a Camerún En Madrid Con el patrocinio de Siempre juntos Compartiendo experiencias Aventuras Y momentos incomparables Que quedarán Para toda la vida Feliz día papá Vamos a lo ver Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Maquillador profesional Asesoría de imagen Personalizada Y todo lo que necesitas Para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar Nos conocemos De toda la vida Crecimos juntos Desde siempre Te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! 12.52 minutos En de la tarde En el sec de Enlace Noticias Tenemos hoy unos invitados Muy especiales Se tratan de Los Camorales Ellos son Keiner y Kaner Y pues están en compañía También de su acordeonero Alejandro Ojeda Hoy están en la ciudad Con un motivo muy importante Y tiene que ver Con el estreno De su nuevo sencillo Titulado El Fulano Muchachos Buenas tardes Bienvenido a Enlace Noticias Y bueno ¿Quién es ese Fulano? Bueno Ney Un saludo muy especial Para ti Y para todos los televidentes Muy contentos Con la aceptación Que ha tenido Nuestra nueva canción El Fulano Y bueno La verdad es que Fulanos hay muchos Andamos buscando varios Varios Fulanos por ahí Y bueno Es una canción Que de alguna manera Se presta para muchas cosas O cosas Pero realmente Fue una canción Que hicimos con todo El profesionalismo Y con todo el amor Del mundo Para nuestros seguidores Además Se trata de un trabajo Articulado Que se hizo Con Omar Geles ¿Cómo fue? Bueno Omar Geles Es para nosotros Un padrino musical Aparte de que Siempre lo hemos llamado Tío Porque hemos crecido Con él Él fue el acordeonero Con quien mi papá Inició el proyecto musical Los Diablitos Del Vallenato Que hoy en día Que hoy en día Es una institución Y bueno Él quería Que hiciéramos Esta canción Nos dijo Tengo una canción Para ustedes Quiero que la escuchen Nos gustó la canción Y dijimos Bueno vamos a hacerla Vamos a hacerla juntos Tío Y hoy en día Aquí está el resultado De esta canción Que tiene un ritmo espectacular Y una letra Que está muy chévere Para dedicar también Una letra muy contundente La verdad Y pues bueno Keiner Queremos preguntarle a usted ¿Cómo les ha ido Con la promoción Que viene ahora? Bueno gracias a Dios Se han disparado Los contratos nuevamente Y estamos Haciendo muchos conciertos Vamos a estar En todas las fiestas principales De cada ciudad Gracias a Dios A nivel nacional Estaremos por Bucaramanga Por Pasto Por la Feria de las Flores Bueno muchas ciudades Donde vamos a estar Dándole un concierto Inolvidable Estaremos también Eso Ligándolo a Nuestro arte Que es hacer música A diario vamos a trabajar En esto En este proceso Decimos Queremos Catapultar nuestra carrera A lo máximo Y queremos aprovechar Esto que estamos viviendo Para dejar muchos éxitos En la música vallanata Que es lo que quieren Los seguidores De la música vallanata Bueno Alejandro Ojeda Al acordeonero ¿Cómo le ha ido Con la agrupación musical? Muy bien Gracias a Dios He tenido una aceptación Con los seguidores Estupenda Llevo aproximadamente Nueve meses Con la mensaje Trabajando De una forma Ardua Y hombre Entregando el corazón A cada tarima A cada escenario Y a cada canción Que interpretamos Bueno ¿Qué tal la expectativa De la novela En homenaje Pues a ustedes ¿Cómo las ha visto? Bueno estamos muy felices Es una bendición Que Dios nos regala A la familia Morales En cabeza De nuestro padre Miguel Que de verdad Es para nosotros Un maestro De la música vallanata Ha hecho mucho Por el folclor Por la música romántica Y bueno Es bonito Que él en vida Pueda ver este homenaje Que le está haciendo Este canal nacional Y bueno Nuestros seguidores Súper contentos Porque estamos viendo También Yo creo que a partir De esta semana Ya vamos a empezar A ver el nacimiento De Caleg Morales Como un artista De la música vallanata Entonces yo creo Que eso es muy bonito Y bueno Termina con Con un poco De lo que es la historia De los K Morales Que aún se sigue escribiendo No puedo dejarlos ir Sin antes Pues por supuesto Deleitar a los televidentes Cántenos un poco Acerca del fulano Bueno Claro que sí ¿Qué dice? ¡Fui! ¡Fui! ¡Sé cómo se hace! ¡Ay! ¿Por qué ese fulano No te sabe hacer así, así, así como yo? Ese fulano No se sabe el repertorio mío Por eso locamente Hoy estás deseándome No sabe nada Él no sabe hacer así Tus amiguitas comentan Que el temple llora, mi amor Y que has dicho Que mis caricias No tienen comparación Y lo que aprendiste conmigo Quieres hacerlo con él Pero lo mío es mío Y solo yo lo sé hacer Bueno, mil gracias A Caner, Caner Y por supuesto a Alejandro Por haber estado con nosotros Aquí en Enlace Noticias Y deleitarnos un poco Con este género musical Y pues les deseamos éxitos Con este sencillo También el fulano Gracias por haber estado con nosotros Con esta excelente información Nos despedimos De la presente emisión informativa En Enlace Noticias Gracias por la compañía Antes de irnos Les recuerdo Como siempre Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora también en su nueva sede En la avenida 36 Los dejamos entonces En esta presente emisión informativa Con un poco acerca del fulano De Los Camorales Ay, porque ese fulano no te sabe hacer así Así, así, así como yo Ese fulano no se sabe El repertorio mío Por eso locamente Hoy estás deseándome No sabes nada Él no sabe hacerte así Tus amiguitos ¿Cómo estás? Es tu playera, mi amor Ay, que has dicho Que mis caricias Tienen comparación Y lo que aprendiste conmigo Quieres hacerlo con él Pero lo mío Es mío Y solo yo Lo sé hacer Ay, porque ese fulano No te sabe hacer así Así, así, así como yo Ese fulano No se sabe El repertorio es papi Por eso locamente Hoy estás deseándome No sabes nada Convierta sus videos a DVD Por tan solo 9 mil